Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. En los últimos meses se han venido presentando enfrentamientos entre estudiantes de distintas sedes educativas. Por tal motivo, la Policía Nacional realizó una actividad en las canchas de paintball con el fin de limar as presas. Esta actividad tendrá clausura el día viernes. Tras las diferentes problemáticas que se vivieron con respecto a conflictos callejeros de algunas de las instituciones educativas del municipio, la Policía Nacional y la Administración Municipal decidieron implementar un proyecto, donde se planteaba como objetivo principal integrar a los estudiantes vinculados a estos encuentros para que se hicieran parte de un espacio de aprovechamiento del tiempo libre. La otra semana vamos a realizar la clausura de lo que se ha venido realizando en el último mes, que es lo de paintball, con cinco colegios que identificamos aquí, que son de pronto los demás conflictos que hemos tenido con los jóvenes al momento de salir de clases y también de problemas que se han presentado internamente. Entonces ya la otra semana, ya la clausura de este evento. Estábamos cansados toda la ciudadanía de ver las peleas en el parque técnico entre estudiantes. Ya no respetaban a la policía, llegaban las policías y agredían a los muchachos, agredían a las patrullas. Y nos dimos cuenta con el secretario de Gobierno, el doctor Diego López, que la solución no era capturar menores de edad. Ahí tenemos una lista de 12, 13 capturados, que desafortunadamente para mí es más un fracaso que un éxito presentar jóvenes uniformados capturados. Es así que nos reunimos con el secretario de Educación, el doctor Alberto Bustos, a plantear una nueva estrategia, a decir cómo llegamos a los estudiantes. Hicimos el comité de convivencia escolar y de ahí surge la idea de esa mesa de hacer una actividad de integración entre los muchachos que generara el compromiso frente a ciertos valores que se han perdido. Liderazgo, sentido de autoridad, trabajo en equipo. Y llegamos a la conclusión que era por medio del paintball. A este importante proyecto se logró vincular una gran parte de los estudiantes que presuntamente estaban comprometidos en los diferentes enfrentamientos que se presentaron. Esos pudieron conocer de qué se trataba el proyecto y mejorar su pensamiento por medio de este. La rivalidad por la edad que ellos tienen. Siempre se conforman, como decir, los grupos juveniles, los combos entre amigos. Entonces la rivalidad por ser cuál es el mejor colegio y cuál es el mejor combo. Desafortunadamente esto es un pensamiento, una ideología que tienen los jóvenes aquí en Colombia y no solo aquí en Colombia, yo creo que en todo el mundo pasa esto. Entonces yo creo que eso se presentó. Es más bien un problema como de momento, de adolescencia, pero sí nos estaba perjudicando mucho lo que es la seguridad ciudadana y la imagen y la convivencia que tenían las personas de estos grupos juveniles. Durante largas jornadas, los estudiantes de cinco instituciones educativas del municipio hicieron parte de actividades de paintball, en las cuales tuvieron que unirse como grupos para lograr cumplir con la meta que se les implantaba al inicio de la jornada. El paintball no es llevar a los muchachos a dispararse con balas de pintura. Llevamos a los muchachos primero una charla con una psicóloga, con una psicoorientadora, que nos mostró por qué el sentido de autoridad tiene que recuperarse, el valor de la familia y posterior a esto entraron al campo de paintball conformado el equipo por cuatro muchachos, uno de cada uno de los colegios con los que teníamos conflictos. Un muchacho de la Cauca, un muchacho del técnico, un muchacho de la Ana Josefa, un muchacho del Fernández Guerra. Esos cuatro conformaban el equipo, de ahí se nombraba un capitán y un oficial de la policía generaba la táctica de ese equipo para lograr el objetivo del juego, que era recuperar una bandera. Al estar el oficial enfrente del juego, empezaba a recuperarse el sentido de autoridad sin imponerlo, porque tenían que hacer caso a la estrategia. Los cuatro muchachos de cuatro colegios trabajaban en equipo y mostraban que se podían llegar a conseguir las actividades y se nombraba un capitán de ellos resaltando el liderazgo. Es así como se dará por culminada esta campaña, que hasta el momento deja un balance completamente positivo, donde se da a conocer el bajo índice de violencia y enfrentamientos en el municipio, por parte de los que anteriormente eran los causantes. Las peleas eran entre colegios diferentes. Acá pusimos a jugar en equipo a los cuatro colegios en un mismo equipo, logrando un solo objetivo. Esto empieza a trabajar la psiquis y empieza de alguna manera a generar control y a generar actividad sobre ellos. Nunca se usa la violencia, se usan unas marcadoras, que es el elemento que se llama dentro del paintball, para marcar con balas de pintura o con bolas de pintura al contrincante, buscando desde el cumplimiento de un objetivo, más no marcar a todo el mundo con la bala de paintball. El juego se enfoca a llegar a algo, a cumplir algo, más no a lesionar a la otra persona. La siguiente semana se va a hacer la clausura, en coordinación con la alcaldía municipal y otros organismos que se vincularon. Se les va a dar unos certificados y se va a hacer una clausura. Va a venir el señor comandante del departamento y vamos a tener la participación de las personas que impulsaron este evento. Nuevamente, la unión de instituciones como la Policía Nacional y la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao dan como resultado índices totalmente altos de mejoramiento en el entorno en el que vivimos día a día como ciudadanos.